METRÓPICA Metrópica será considerada una ciudad dentro de una ciudad. Se estima que la construcción total del proyecto llevará entre 6 y 7 años. Metrópica se desarrollará en un terreno de 25 hectáreas. Pero no hay que esperar, porque en junio se iniciará la construcción de su edificio insignia, U Atmetrópica, que llevará el celio del cotizado arquitecto Chad Oppenheim y el diseño interior lo está llevando a cabo el grupo de diseño U en Londres. El primero de los edificios contará con 28 pisos y 263 unidades residenciales con variadas tipologías que ofrecen departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con superficies promedios que van entre los 68 y los 128 metros cuadrados. Además, el proyecto cuenta con 10 penthouses con medidas que superan los 176 metros cuadrados. Más allá del lujo, equipados con lo último en tecnología, además de amenidades del más alto nivel, sin duda, uno de los fuertes será sus vistas libres a los atardeceres que día a día regala la zona sur de la Florida y el Parque Nacional de los Everglades. Si usted desea recibir más información, por favor comuníquese ahora mismo con nuestros datos y recibirá una respuesta inmediata.